¿Qué es la psicoanálisis y las redes sociales? Pero raro es la persona, Laura, que hoy en día no tiene redes sociales. Entonces, vamos a hablar de qué queremos decir a través de las redes sociales. Yo veo muchas veces, Laura, que la gente solo pone cosas bonitas en las redes sociales. Mi mundo es maravilloso, mi vida es genial. ¿Puede ser que haya algo detrás de eso? Por supuesto. El generar una apariencia también habla de en qué modelos ideológicos estamos basados. Porque, claro, realmente cuando se participa de esa apariencia también viene asociado un producto en el que estás vendiendo. Una imagen, algo que quieres transmitir y que tiene que ver con ese ideal que se quiere transmitir a través de esos modelos establecidos. Que nos venden que la felicidad es ir a tal sitio, hacer tal cosa, consumir tal cosa. Y ahí vemos que realmente podemos decir que también entra uno en ese modelo de vida vacía. Porque al fin y al cabo estás vendiendo algo y formas parte de esa cadena. Entonces, me parece importante eso que decías también, el escucharnos, el poder escucharnos a nosotros mismos para satisfacer realmente las necesidades que tenemos. Porque si no, nos sometemos a cualquier cosa y construir un pensamiento en nosotros que realmente nos escuche, que haga hablar de nuestras necesidades, de nuestros deseos verdaderos, que no son tener tal cosa o ir a tal viaje. Hay deseos verdaderos que tienen que ver con nuestra alma, con nuestra construcción del deseo y que a veces no se escuchan. Que luego también ocurre, que vemos en psicoanálisis, que a través del cuerpo se hablan de ciertas manifestaciones que uno mismo no se puede escuchar. Porque las tiene como taponadas. Porque, claro, siempre en nosotros hay ambivalencias afectivas, contradicciones que ni siquiera conocemos. Porque nos transmiten una idea de ciertas cosas, llevamos con una moral, la familia nos transmite ciertas formas de pensar, el estado, etc. Y, claro, en nosotros luego hay otros deseos que, bien, cuando tú llegas a la realidad, ves que estás insatisfecho, que, claro, que a veces uno quiere una cosa y se siente mal. Y digamos que en nosotros hay manifestaciones que no nos podemos escuchar y que luego se reflejan en nuestra vida. Entonces, claro, en las redes sociales, lo que decimos de los influencers, también de alguna manera habla de nuestras insatisfacciones, ¿no? Porque nos identificamos no con cualquier cosa, sino con alguien que tiene un rasgo que a nosotros nos recuerda a nosotros mismos. Algún rasgo que queremos alcanzar, algo que nos recuerda a nosotros, bien del presente o bien del pasado. Entonces, a través de esa identificación, es como dice, mira, es como yo, ¿no? Es, pertenece a mi forma, es como yo quiero ser o pertenece a mi forma de ver las cosas, ¿no? O algo que me recuerda a mí. Entonces, ahí en esa situación, uno, pues, digamos que es como si pretendiera buscar esa, forjarnos nuestro yo, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo, cuando nos relacionamos con otras personas, con otros pensamientos, van constituyendo nuestra forma de ser, ¿no? Laura, el tema influencers puede llegar a ser un peligro para los adolescentes, por ejemplo, hoy en día. Sabes que, pues, cada vez las redes sociales son utilizadas por gente más joven, por menores, pero menores te hablo de edades muy tempranas. Y, pues, muchos se fijan, ¿no? En tal influencer, pues, quiero ser como esa persona, ¿no? Quiero ser... ¿Puede llegar a, pues, a quitar ese yo del adolescente para querer ser esa otra persona a toda costa? Claro, a mí me parece que, por una parte, es necesario tener modelos de identificación, porque, claro, los primeros modelos de identificación son nuestros padres. Y después, a partir de ahí, ya nos vamos identificando con los iguales, para poder separarnos de esa primera familia. Entonces, sí que es importante no imponerles, a lo mejor, a los adolescentes una manera de pensar, porque educarnos es imponerles ni decir lo que tienen que pensar, sino ayudarles a ellos forjar su propio pensamiento. Pero, claro, es normal que tengan modelos en otras personas. Pero, claro, es importante saber, ¿no?, de alguna manera ayudarles a pensar qué modelos están uno estableciendo, porque es como lo que decíamos, ¿no?, tal influencer es una persona que me atrae porque tiene muchos likes, es muy popular y, claro, buscan realmente esa aprobación en el otro, porque todos necesitamos, de alguna manera, pues, del amor de los demás, ¿no?, y de esa aprobación. Y, claro, en los adolescentes, pues, es un momento más, digamos, más frágil en ese desarrollo, porque están separándose de la familia y necesitan la aprobación con otras personas. Pero, claro, es importante, pues, ahí aprender a escuchar a los hijos, acompañarles en el crecimiento, no querer imponerles mi forma de vivir o mi forma de pensar, porque, al fin y al cabo, no son mis hijos. Tenemos que pensarlo como personas que están creciendo y que necesitan modelos, necesitan modelos para vivir, que te transmitan el deseo, no que te impongan una manera de vivir, sino que te transmitan ese deseo por vivir y por crecer, por aprendernos y por forjar un pensamiento en el que te permita lo que decíamos y ser sujeto de tu vida, de tu deseo, porque vemos que hay muchas insatisfacciones en la vida, porque hay cierta moral en nosotros que se contradice con nuestros deseos verdaderos y que nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir incluso no poder desarrollar nuestra vida. A lo mejor hay un camino por desarrollar y en mí hay contradicciones en las que no lo puedo llevar a cabo porque no sé desde dónde estoy pensando las cosas, no sé qué frases están haciendo huella en mí y que me están impidiendo crecer, porque, al fin y al cabo, es esa cuestión sustituir, no tiene nada que ver con traicionar a lo que ya estaba anterior, ni con abandonarlo, sino que es forjar tu propio camino y a veces vemos que se penaliza más la diferencia que querer globalizar, porque al fin y al cabo, a través de los influencers, etc., toda esa vorágine, vemos cómo se intenta globalizar un pensamiento único y una manera de vivir que realmente está haciendo muy infelices a las personas. Laura, te comentaba antes esa idea que tiene mucha gente de las redes sociales de hacer ver su felicidad, la tengan o no la tengan, pero yo soy la más feliz de todas en redes sociales. Luego está otro lado, la gente que utiliza esas redes sociales, Facebook, Instagram, para contraatacar a amigos, a familiares, para decir esas cosas que a la cara no se le dicen. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, yo diría de lo que has comentado lo primero, que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Porque claro, ese brillo que quieres tú hacer, algo pasa, es como una máscara, se ve raro, porque es demasiado como perfecto, como demasiado ideal y sabemos que lo ideal no existe, que precisamente de los errores es de los que nos identificamos también y nos hace ser humanos y que nos pasan esas cosas. Y en cuanto a cómo se utilizan las redes para atacar a otras personas, sí que es cierto que, claro, conservando o preservando ese anonimato, vemos que la palabra nos compromete. Y claro, cuando estamos en una conversación con alguien, vemos que pasa en muchísimas ocasiones, el psicoanálisis lo vemos, que uno mantiene más relaciones en su fantasía que en su realidad. Es decir, la realidad no es lo que yo pienso, lo que yo digo de la realidad. Yo mantengo una conversación con otra persona y veo que tiene otro punto de vista. Y ahí, pues, digamos que se produce esa verdad que va a ser diferente para cada uno. Y vemos que en esos ataques, porque uno realmente se relaciona más en su fantasía que con la realidad, porque es lo que pienso del otro, lo que el otro creo que me ha dicho. Y claro, y también esos ataques que se producen a través de las redes sociales, hablan de esa imposibilidad de incluir a los otros, de producir el amor en la civilización, que es lo que realmente nos ayuda a incluirnos, porque el otro no es un rival, y para mí solamente. Y volvemos a épocas así primitivas de la constitución del ser humano. Lo primitivo, quitabas de en medio a quien no te interesaba. Y claro, precisamente la civilización es ayudarnos a incluir el otro, que tenemos que sumar y que cuenta esa cuestión, no es que me quito yo para poner al otro, o quito al otro para ponerme yo, que también está la cooperación, está unirnos para conseguir cosas mayores, para construir un futuro mejor. Y claro, si estamos en ese lugar de envidia, de celos, es que amamos y odiamos como hace miles de años, y hay cosas que aún no se han transformado, y que necesitamos que se transformen, porque los sentimientos puestos en circulación y en palabras se transforman, son una energía inestimable para vivir, para compartir, y para producir una vida mejor, por lo menos para nuestro entorno. No vamos a caer en ideales, porque ya vemos que es muy complejo, que a veces está montado el sistema, pues no para que nosotros seamos felices, porque sería un poco una revolución, porque transformaríamos muchas cosas, pero es la importancia de eso, de que en nuestro pequeño espacio nosotros mismos nos conozcamos. Me parece que sin la ayuda del psicoanálisis es imposible, porque ya digo, hay contradicciones en nosotros, y a veces decimos las cosas de manera muy peyorativa, y de manera que estamos incluyendo un pensamiento de exterminio del otro, más de incluirlo. Laura, hablando de transformación, esa palabra que has mencionado en este último trozo de la tertulia, tenemos que hablar también de la transformación en cuanto a redes sociales de la gente mayor. Hemos hablado de adolescentes, de esas formas, esos temas de publicación, pero ¿qué hay de la gente mayor? ¿Cómo ha transformado todo el tema digital a la gente mayor? Que sobre todo, fíjate, en este confinamiento, en esta época que estamos viviendo, pues no le ha quedado más remedio que decir, oye, pues me voy a enganchar yo a redes sociales, para estar más entretenido, para conectar más con mi familia, con amigos, y cada vez son más personas mayores los que se animan, y a pesar de no tener ni idea de ordenadores, ni de nada, porque no han vivido en esta época que estamos viviendo, no han vivido todo eso, no han aprendido, lo están haciendo ahora. Claro, pero me parece que también es importante, en eso que dicen, que no tenemos que esperar a que las cosas nos falten, para construirlas, porque el mundo está en un ritmo muy rápido, ha ido evolucionando, y a veces no da tiempo, no damos cuenta de esa revolución de toda la tecnología, pero en cuestión del psiquismo, de la festividad, estamos como hace dos mil años, como bien digo, entonces es importante esa sustitución en nosotros, porque desgraciadamente con el confinamiento, no podíamos tener esa relación de tú a tú, o se ha visto limitada, pero hay otras herramientas, hay otros espacios, en los que sí se puede realizar de manera distinta, pero que realmente, no solamente hablamos de los abuelos, porque abuelos podemos decir, abuelos de pensamiento, porque hay personas que tienen cierta edad, y luego tienen un pensamiento joven, que la juventud depende de la forma que tiene uno de pensar las cosas, entonces claro, si yo me ocupo de las cosas solamente, cuando me faltan, voy a restringir mi vida, porque la vida es incertidumbre, tú no sabes lo que va a pasar, y claro, ahí hablo de mi manera de apartarme del mundo, de que hay elementos que están transformándose, y si yo no estoy en el carro de eso, pues vemos que pasan circunstancias. Esto me recuerda a mi abuela, Laura, tiene 95 años, y ella estaba muy contenta en el confinamiento, porque nos veía por el móvil, no, si yo os veo por el móvil, yo sé ya que estáis bien, que yo os veo por el móvil, pero a veces esa cuestión... No podíamos ir a verla, pero ella nos veía por el móvil, y ya era feliz, ya sabía que estábamos bien. Pero esa cuestión es interesante, porque a veces la familia, vemos que también el confinamiento nos ha ayudado también a convivir mejor, a poder hablar, pero también ha mostrado a lo mejor esas fisuras que a veces ocurrían en la comunicación, y ese también ayudar a separarse un poco, porque también es importante que cada uno tiene su vida, sus deseos, sus circunstancias, y a veces esa unión, o ese querer acaparar la vida del otro, pues a veces vemos que también produce esos roces, y es necesario a veces también separarse un poquito, pero sobre todo incluir esa red social de personas que, claro, que no te veas en soledad, y es muy importante para nuestros mayores. A mí me parece muy bien, las redes sociales, las nuevas tecnologías, son nuevas formas de comunicación con otras personas, también sirven para conocer a muchísimas personas en otras ocasiones, y bueno, incluso personas del resto del mundo, no solo las personas cercanas con las que estamos habitualmente, esto cada vez va más, esto ya no se puede evitar, Laura, esto cada vez sigue y sigue, y cada vez hay más redes sociales, y más, así que no sé, no sé yo cómo acabaríamos. No tenemos que evitar, tenemos que incluirlo también en nuestra vida. Sí, sí, hay que adaptarse a todo lo que va viniendo. Y utilizarlo de la manera adecuada, de manera conveniente, porque tiene muchos beneficios, pero claro, también tenemos que saber que hay unos límites, que también hay unas normas sociales, lo que pasa es que ahí se ve la perversidad de cada uno, como lo utiliza para... Sí, que hay que relacionarse también de forma presencial, no solo... También tenemos que tocarnos, abrazarnos también de alguna manera cuando... Es muy necesario, muy necesario. Cuando podamos, a ver si podemos ya algún día tocarnos, besarnos, abrazarnos... Sí, porque nuestro cuerpo... Y sentir ese contacto, ¿verdad? Claro, porque nuestro cuerpo también se constituye en base al otro, ¿no? A esas caricias, ese acercamiento... Y más los españoles, que somos muy de tocarnos, es verdad, lo estamos añorando muchísimo eso, en estos momentos. Laura, muchísimas gracias... Gracias. ...por estar con nosotros, una semana más, nos vemos el martes que viene, ¿vale? claro que sí. Que te vaya muy bien. Igualmente. Oye, ¿tu programa ha empezado ya o todavía no? Todavía no. Ay, 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 es que Laura va a tener nuevo programa, aquí en Torremolinos Televisión, que en cuanto lo tengas ahí a puntito, nos cuentas, ¿eh? Ya mismo, ya mismo. Ese primer capítulo. Muy bien. Bueno, nosotros, bueno, nos vamos a conocer ahora esas medidas...